Gracias, buenas tardes. Las oposiciones a la ley del DNI llegan ante el Tribunal Constitucional, momentos en que una comisión del gobierno comienza desde este lunes para explicarles los avances de la pieza. Al ser entrevistado en el programa El Despertador, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, agregó que el papel de esos servicios de inteligencias es acechar a las personas involucradas en actos de terrorismo, tráfico de drogas y armas en asuntos que son perniciosos para la sociedad. Para luego entonces prevenir y proteger, ellos son los superman, digamos, de este pequeño planeta que se llama República Dominicana y advierten a los órganos ejecutores, como son el Ministerio Público, la Policía, la Dirección de Drogas, y le dicen por ahí viene un tráfico, un cargamento de drogas. Varios de los grupos exigen que la ley 1.24 del DNI, que crea un nuevo marco para el manejo de las agencias de inteligencia en el país, sea declarada inconstitucional o que se derogue y en su defecto que se emita una enmienda para que se eliminen los artículos 9, 11 y 26. Esos artículos hablan, por ejemplo, de que todas las empresas por telecomunicaciones, bancos, medios, tienen que entregar todas las informaciones en absoluto que tengan sobre los ciudadanos. El partido Generación de Servidores también acudió ante este tribunal donde sometieron una acción de inconstitucionalidad con el fin de que se declare no conforme con la constitución y la referida legislación y en consecuencia declararla anula de pleno derecho y revocarla en todas sus partes. PRM ha aprobado con la complicidad, que lo sepa el país, del PLD y de la fuerza del pueblo, cuyos legisladores votaron a favor de esta ley. El Partido de la Liberación Dominicana no apoya ni apoyará una iniciativa legislativa que busque atropellar los derechos fundamentales de los dominicanos. Pero esa ley fue altamente estudiada aquí en el Congreso. Tuvo dos años casi y recibiendo personalidades de toda la sociedad civil. Será hoy a las 4 de la tarde cuando la Sociedad Dominicana de Diarios y la Jefatura del DNI se reúnan para conversar sobre esta ley. Esta es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes.